Don Juan Gómez, bienvenido, ¿cómo me le va? Muchas gracias, pues aquí cumpliendo años y personalmente y la Constitución. ¿Hasta cumpliendo años? No, 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 todavía no. En estos días todavía no me lo ganó. Ya cumplí 86. Ah, qué bien. Un viejito ya, bueno, no me siento acabado, pero viejito. Todavía escribe usted duro, usted todavía le gusta. Todavía hacemos cositas. Ah, la pluma, le da interesante. Don Juan Gómez Martínez, ¿cómo fue ese medellín que usted recibió cuando era alcalde? Para que hagamos un poquito de historia antes de meternos en esta Constitución. ¿Y usted qué fue, el primero por elección popular? El primer alcalde por elección popular. Periodista. Y el único que ha sido dos veces alcalde por elección popular. Sí, señor. Sí, en la época de Pablo Escobar, cuando era candidato, fueron por mí a secuestrarme. Yo me defendí con un hijo, bueno, nos dimos bala ahí. Sí, recuerdo ahí por este... En el poblado, en la Loma de los Parras. En la Loma de los Parras. Nos dimos bala cinco minutos, pero seguido, dele, dele. ¿Y me permite contarle una anécdota? Sí, señor. ¿Quién pueda? Después de eso le dije a un sacerdote, no en la confesión, sino por fuera, le dije, Padre, vea, yo tiré a matar, pero con ganas de matar a esa gente. Sí, pero el problema no es ese. El problema es que no estoy arrepentido. Me dijo, no se preocupe que eso fue en defensa propia. Pero fue en noviembre y a Pastrana lo secuestraron en enero del año siguiente. Sí. Que era candidato a la alcaldía de Bogotá. Sí, señor. Eso como que era un plan. Las ciudades a los candidatos posibles ganadores. Atentar contra ellos. Un plan de secuestro. De modo que fue una época muy difícil. Y después, dos años, que era el periodo, lidiando con el narcotráfico, me tocaron muchas cosas. Carros de la policía, explotados, muertos, un montón de policías. A los dos policías que cuidan mi casa los mataron. Eso eran bombas, seguido, seguido. Todo que queda tuve que imponer muchas veces con la condición de que nadie salía. Me llamaron del colombiano a decirme, bueno, necesitamos salvoconducto para los que entran de noche. Y les dije, nada, no puedo hacer excepciones. Si tienen que trabajar al amanecer como tienen que trabajar, hágalos dormir allá. Invéntense un dormitorio, lo que sea, pero yo no hago excepciones. Dios mío. Lo mismo con Coltejer y esas empresas que trabajaban de noche. Fue difícil. Sí, muy duro. Pero me tocó. Lo que quiere decir es que para bien ha cambiado mucho nuestra realidad en los últimos 25 años.